Esta herramienta amigos casi nadie la utiliza pero es muy poderosa a la hora de optimizar nuestros celulares Es una herramienta que ya trae por default lo que es nuestros dispositivos Sea un Huawei, sea un Xiaomi, sea un Samsung Así es que vamos a ver de qué herramienta se trata y descubrámoslo en este video Música Bueno amigos aquí lo que voy a trabajar es con un teléfono Huawei Pero también les voy a mostrar como ustedes pueden encontrar este tipo de herramientas en lo que es otro teléfono como Samsung Amigos simple y sencillamente si ustedes quieren acelerar lo que es su dispositivo Tienen que mantener un control sobre lo que están utilizando en el apartado de almacenamiento Recuerden que es bien importante que aquí en memoria de almacenamiento ustedes tengan libre Al menos el 10% de la capacidad total de su dispositivo para que este sea muy rápido Esto casi nadie lo sabe amigos porque muchos solamente utilizan el teléfono y de repente se les pone lento Y creen que con tener un giga es más que suficiente Pues no funciona así amigos Debemos de tener al menos el 10% libre de almacenamiento para que este fluya con mayor velocidad Y al decir fluir amigos me refiero a que sea rápido y que podamos hacer la multitarea y abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo Para esto amigos pues como pueden observar aquí yo tengo un total de 16 gigas El 10% de esta sería 1.6 gigas Pero para los teléfonos que son considerados en este caso gama baja como este Que es un teléfono que tiene pues de almacenamiento 16 gigas Pues yo recomendaría tener un 20% es decir al menos unos 3 gigas libre Para que las aplicaciones funcionen sin ningún problema para que sea rápido Y bueno pues pueda interactuar en mis redes sociales sin ningún problema Amigos la herramienta que yo les digo es esta herramienta que se llama Gestor Es bien importante que ustedes la puedan utilizar de manera correcta y eficiente Pues es la que nos va a permitir hacer la limpieza de nuestro dispositivo Aquí como pueden observar pues tienen bastantes herramientas Lo importante es la parte de la limpieza Y como ustedes pueden observar pues aquí nos va buscando todo lo que considera basura Entre lo que vendría siendo simplemente una limpieza normal Le vamos a dar aquí y va a limpiar lo que es la basura prácticamente Pero en la parte de abajo como puedes observar Empieza a hacer una búsqueda exhaustiva de archivos basura Como por ejemplo videos no utilizados Si el propio sistema te dice que hay videos que no usamos A lo mejor y tienes guardados pues sería un buen momento para mandarlos a la nube Ya sea Google Fotos o cualquier otra aplicación Para poder eliminarlos Fotos no necesarias es lo mismo amigos Es bien importante en teléfonos que tienen poca memoria Pues tener archivos y almacenamiento en la nube Recuerden que hay muchas aplicaciones que puede ser OneDrive, Google Drive O la misma aplicación de fotos Que nos permiten almacenamiento por ejemplo de hasta 15 GB En el caso de Google Fotos te permite tener 15 GB de almacenamiento gratuito Y bueno pues ahí puedes guardar lo que son tus fotos más importantes Tus videos más importantes Y liberar toda esa capacidad de memoria Que podríamos utilizar para otras cosas más importantes en nuestro teléfono En este caso amigos nos viene esta herramienta bien importante Que es la de eliminación de paquetes de instalación Y por ejemplo aquí puede ser que tengamos Fíjate como nos aparece así como si no hubiese nada Pero aquí nos aparece que tenemos archivos Bueno esta ya acaba de desaparecer Porque era lo que nos eliminó al principio Pero también por ejemplo aquí tendríamos De aplicaciones no utilizadas Y bueno pues sería un gran momento Para empezar a eliminar por ejemplo esta aplicación Que no utilizamos Irla eliminando y le damos aquí en desinstalar Esto es lo que te va a permitir esta herramienta Pues prácticamente mantener una limpieza De lo que es tu dispositivo Y también por ejemplo de los datos móviles y demás Pero aquí por ejemplo limpieza de la pantalla de bloqueo Y te va a decir cuáles son todas las aplicaciones Que te parecen con pues anuncios En lo que es pues la pantalla de bloqueo Y las notificaciones Entonces tú aquí les puedes decir Que aplicaciones son las que no quieres Y de esa forma te va a permitir Por ejemplo el Maps que no se muestre Y todas esas aplicaciones pues por ejemplo Search también Y todas esas aplicaciones son las que te van a consumir energía En este caso la de Search es para mi bloqueo de pantalla Para que me aparezca una imagen ahí de fondo Pero bueno yo puedo optar por no utilizarla Y cerrarlo Entonces también notificaciones flotantes Te van a aparecer todas las aplicaciones Que permiten este tipo de aplicaciones O este tipo de notificaciones De esa manera puedes controlarla Y que tu teléfono sea mucho más rápido Ahora quiero mostrarte Cómo sería para un teléfono Samsung Por ejemplo este tipo de funciones Las mismas pero con Samsung Vamos a dirigirnos a nuestro teléfono Samsung En este caso voy a utilizar este teléfono Y le vamos a dar aquí en ajustes amigos Y tenemos un apartado Que se llama en este caso Cuidado del dispositivo Y es lo que tenemos que utilizar Para poder optimizar nuestro celular Le vamos aquí Y le vamos a dar en la parte de almacenamiento Como ves mientras te aparezca este de genial Quiere decir que estás en condiciones óptimas Si no te va a aparecer ahí Que debes de limpiar el dispositivo Y le vas a dar aquí en ese almacenamiento Y te va a traer casi lo mismo Amigos aquí vas a tener archivos en papelera de reciclaje Y es bien importante esto por ejemplo Siempre mantenerlo limpio Aunque aquí dice que se eliminan cada 30 días Pues es bien importante que nosotros podamos vaciarlo De hecho incluso puedes anclarla a la pantalla de inicio Para poder hacerlo Le vas a dar aquí por ejemplo de la galería Voy a tener aquí un montón de videos y fotos Simplemente que ya he eliminado Le daré aquí en vaciar Y eso me va a permitir pues tener más espacio libre de almacenamiento Y te lo damos en eliminar Esto lo tienen todos los dispositivos de Samsung Una papelera que mantengas limpia Pues te va a mantener siempre el teléfono con más espacio de almacenamiento Aquí hay aplicaciones sin utilizar Como puedes observar Puedes dar un toque y simplemente seleccionas Qué aplicación es la que puedes eliminar Por ejemplo esta Y te va a liberar esa cantidad de memoria de almacenamiento Simplemente le das en desinstalar Y de esta manera pues ya podríamos ir eliminando Y ir recuperando espacio de almacenamiento También va a encontrar algunas herramientas Como las de archivos duplicados Que es esta de aquí O archivos bastante grandes En duplicados pues te van a aparecer Si es que tienes muchos archivos Descargas fotos o videos Aunque tengan nombres diferentes Pero es el mismo archivo Pues lo va a detectar Y te va a decir que te puedes quedar con alguno de ellos Y el otro lo debes de eliminar Amigos así es como funciona Estas aplicaciones Y son las que te permiten Mantener tu teléfono Bien optimizado Amigos Así es que si te ha gustado Lo que es este video tutorial Por favor déjame en los comentarios Alguna duda Y déjame saberlo con tu like Que te ha gustado Si te ha gustado Lo que es este video tutorial Por favor no olvides En suscribirte Activando también La campanilla de notificaciones De esa manera Youtube te va a avisar Cada que subamos un nuevo video Por favor déjame en los comentarios Qué es lo que te ha parecido Si necesitas algún tutorial específico Déjamelo en los comentarios Para que yo pueda leerlo Y hacer ese video para ti Te estoy dejando una serie de videos Por acá Para que puedas ir a optimizar Ese celular O alguna aplicación Que he recomendado Tal vez te pueda ayudar Amigos Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!